Yo hice la broma el día de la primera y casi única presentación porque con lo de la pandemia no se han podido hacer tantas como se pedían, de que si a mí algún día me atracaban en un callejón y me daban una paliza y acababan el suelo y venía un policía o cualquier tío ayudarme, cogería el teléfono y se les pasaría el teléfono y les diría llamen a Blackie Books porque su complicidad y su ayuda va más allá incluso del texto, es decir, primero hay algo evidente y es que son de mi generación, el director de la editorial es de mi generación y entonces hay una complicidad, una conexión a muchos niveles pues interesante y una sensación como de ir creciendo juntos que también es bonita y luego son muy pacientes y son pacientes porque confían en mí como escritor pero sospecho que son pacientes porque me quieren también, entonces saben cuáles son mis flaquezas, o sea, saben que yo tanto me vuelvo inseguro como un niño que no sabe nadar antes de la clase en la natación, como me vuelvo una especie de mariscal loco que quiere conquistar países y que está segurísimo de sí mismo y ellos saben que voy a pasar por estas fases de pensar que soy una bazofia, pensar que soy demasiado más bueno de lo que soy y lo van a entender y me van a acompañar, por un lado el hecho de tener un tema tan presente que digamos es casi como que la historia definitivamente se ha impuesto en nuestras vidas de una manera y las ha articulado de una manera, no nos vais a quedar en casa, es algo impensable hace dos años o tres años y de eso también se habla en Simón, de hecho, de cómo a veces la historia, la historia con mayúscula, determina nuestras vidas a veces sin pensar que lo hace en una época en la que pensábamos que eso ya no era así, que nosotros vivíamos en función de lo que queríamos o de lo que podíamos por nuestra vida directa, pero yo en el primer confinamiento Simón estaba ya entregada pero no iba a salir hasta el siguiente otoño, entonces esa primavera, esos dos meses y pico de confinamiento más estricto, volví a abrir la novela y esta sensación de la que tú hablas ayudó a retocar algunas cosas de la novela, subir el color o el volumen emocional en determinadas fases de la novela, porque había esta sensación como de fragilidad, de miedo, de aprovechar el momento para decir las cosas, era inevitable sentir las cosas de otra manera en ese momento y sí que en esos meses sí que volví a abrir la novela y hay determinadas cosas que son así precisamente por cómo me sentía en ese momento y después del primer confinamiento en julio nació mi segunda hija y entonces todo se volvió todavía más complicado pero yo creo que también como escritor y como lector que sí que quizá te genera una nube que no te permita pensar con claridad pero al mismo tiempo es tu única salida, en el momento en el que no puedes viajar, viajas con los libros por cursi que suena, en el momento en el que tu vida se ve mermada o afeada, lo que haces es asomarte a otras vidas posibles que como no pueden estar en el bar de la esquina están en las novelas y si de paso están en otro siglo o en otro lugar del mundo, en otra cultura diferente a la tuya, pues mejor todavía. La dedicatoria que hacía el autor era muy divertida, que era como a mis dos hijos sin cuya inestimable ayuda este libro se habría publicado dos años antes y me sentí muy identificado. Bueno, tienes que pensar que lo que te quita por un lado te lo da por otro, ¿no? Yo creo que hay determinadas escenas, por ejemplo, de la complicidad de Rico, del primo mayor con Simón, con el protagonista de la historia que difícilmente habría escrito así sin ser padre, por ejemplo. Y bueno, todo lo que te quita de tiempo a lo mejor te lo da en poder ver la vida de una forma más completa, ¿no? Pero es complicado, yo ahora mismo no podría hacerlo, pero cuando estaba escribiendo Simón solo tenía el primer hijo y en la época prepandémica los abuelos se implicaron mucho y intentaba bloquearme mañanas enteras para poder escribir o al menos tener muy claras algunas zonas de la semana que eran para la novela, ¿no? En cada época de tu vida escribes, a no ser que seas un potentado o que te hayas casado con una rica heredera como ha sucedido tradicionalmente con la mejor narrativa, o sea, ¿por qué existen los Budenbrook? Pues porque tenía tiempo para escribirlos, claro. A no ser que tengas esto, pues te tienes que adaptar a cada momento. Yo mi primera novela la escribí casi encerrado en un piso de estudiantes cuando estaban de fiesta mis colegas y poniéndome el despertador a las seis de la mañana. En la anterior, Rayos, por ejemplo, el hecho de no ser padre todavía me permitió cosas como poder irme diez días a un monasterio a acabar del todo la novela o como irme a Galicia a la casa de mis padres a escribir. Simón me tocó en una situación vital diferente. Lo que sí que está claro es que a veces, no sé, los palos en las ruedas, el no ponértelo excesivamente fácil, el no escribir con todo el tiempo del mundo, desde una mansión con una cascada enmarcada por tu ventana, a veces es un problema pero a veces también es bueno porque tu cerebro funciona de otra manera, cocina las ideas mientras ves otras cosas y recibes otros estímulos y si al final puedes bloquear esas horas, pues podrás escribir finalmente. Y los primeros, porque es así, fueron los tres primeros porque la editorial se lo hizo llegar y lo leyeron rápido y me contestaron. Fueron Manuel Zagóis, que me escribió un SMS precioso en junio, a principios de julio, que me explicaba que iba por ahí por los bares recitando el primer párrafo de la novela. Luego Santiago Lorenzo, que es un escritor que también admiro mucho y que siento cercano y que también me envió una serie de correos donde leía la novela muy bien y el otro Isaac Rosa, que bueno, es tan inteligente o como no puede ser de otra manera leyendo como escribiendo y vio como a veces parece que sospechas que escribes para que te lea gente así porque aprendes tú de lo que has escrito. No, no, no.